Porque sus hijos van con los míos al colegio. Porque los puestos de trabajo que proporciona el pequeño comercio son más estables. Porque sin los comercios los barrios mueren. Porque recorro andando las tiendas de todo el barrio. No me gasto un duro en gasolina. Porque están cerca de nosotras y nosotros. Porque también te recomiendan otros sitios. Porque no hay que contaminar para ir a comprar. Porque sé su nombre y ellos saben el mío. Son la mejor vacuna contra las ciudades fantasmas. Os lo digo yo que vivo en el barrio España. Tenemos un gran centro comercial, maravilloso. Pero tenemos tres tiendas. ¿Qué necesitaríamos? Más vida. ¿Qué necesitamos? Más pequeño comercio. El precio del petróleo está haciendo que los grandes centros comerciales y el comercio internacional de las multinacionales sea cada vez más insostenible. Porque son nuestros vecinos y uno se siente más integrado. Sobre todo cuando nos estamos esforzando por crear una sociedad más participativa para todos. Porque fiamos, porque hacemos trueque, porque facilitamos la vida a la gente que lo está pasando muy mal en estos momentos de represión. Bueno, pues si queréis un trato personal, ya sabéis, pequeño comercio de Valladolid, en donde saldréis con una sonrisa en la boca y un trato humanizado. Izquierda unida con el pequeño comercio de proximidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!